El segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche el Señor le habló a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Evangelio según San Lucas Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio. El juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías. Para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora, desde lo más alto, nos ha visitado, para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Gracias por ver el video.